Desde este 26 y hasta el 31 de diciembre de este 2022, el Área de Salud de la CACA Costaricense de Seguro Social continúa con la campaña de vacunación contra COVID-19 para que lo tengan muy en cuenta y aprovechen algunas personas que tienen sus días libres y no se han aplicado las diferentes dosis o bien que se acerquen a esos espacios. En el EVAIS de Villaligia están atendiendo esta semana de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y también estarán el sábado de 8 de la mañana a 12 mediodía. En el caso del EVAIS de Palmares también se tiene este mismo horario para la atención de la población. En el EVAIS de San Andrés estarán hasta este jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes atenderán de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el EVAIS de Rivas atenderán el miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el EVAIS de Pavones atienden hasta el jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Igualmente en el EVAIS de Páramo. Si hablamos del EVAIS de Cajón atenderán este martes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La Casa de Salud de la Piedra de Rivas estarán este martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Al igual que también en el EVAIS de Barú, también en el sector de Río Nuevo estarán atendiendo la población en ese horario. En el EVAIS de Pejiballe atenderán este martes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En el EVAIS de San Pablo, el miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Al igual también que en el EVAIS de San Pedro y el EVAIS de Los Ángeles. Mientras que en el EVAIS de General Viejo atenderán el viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuál será el esquema de vacunación vigente a partir de los 12 años? Es decir, una primera dosis, dos dosis a los 21 días de aplicarse la primera. La tercera dosis a los dos meses después de la segunda y la cuarta dosis a los dos meses después de aplicarse la tercera. También hay vacunación para los infantes de 6 meses a menos de 5 años y de 12 años en adelante. Lo importante es que usted lleve el carnet de vacunas. Así que esta semana continúa todavía la jornada de vacunación contra COVID-19. Yo puedo carnet de vacunación contra COVID-19. Como digo en el nivel de vacunación contra COVID-19 como mini kho. Y así es como se puede hacer lo más que aún유ina de vacunación contra COVID-19 como Sãoiantes, o Rateolanos de vacunación contra COVID-19 y los reinos. Conércios. No lo falta aislación contra COVID-19, pero es muy cerco de crema los agres fondos Muy cercano Rechts isso lapertети de vacunación contra любой. Así es muy importante. Madrid estim holda bien más tiempo que qu unevl nhà hasta Mehrigkeit de v sideda innecesividad social. crema.